Presentamos Entrevista Si estamos hablando de una ciudad, de un país que no tiene los fondos para promocionarse, que tiene un ministerio de turismo en el que 15 millones más menos y 12 tiene presupuesto y 12 se le van en sueldo y le queda 3 para promocionarse, ¿qué competitividad estamos hablando? Cuando yo tengo vecinos como Colombia, que tiene ya, vamos alrededor de 6 millones de turistas, Perú que tiene 4 millones, mi competencia directa e indirecta es un Costa Rica, yo tengo que ver cómo están esos mercados, quién es mi cliente, mi cliente quién es, mi cliente importante puede ser un Norteamérica, puede ser un España, puede ser un Canadá, o sea, ¿a qué mercado estoy apuntando? Esas son las preocupaciones adicionales del tema seguridad, que eso es término. Leía hace un momento ahí en Diario Expreso una nota bien extensa sobre el tema de la seguridad en la que usted obviamente se refiere por la inseguridad que genera la afectación al turismo ecuatoriano. 100%, primero hay que tener la seguridad real y la percepción, porque yo puedo ser un país sumamente seguro, pero la percepción del exterior es que soy inseguro, entonces yo tengo que trabajar en esos dos puntos, en esas dos aristas, cuando la gente y cualquiera de nosotros se va a un, de vacaciones uno va con sus activos, que es su familia, entonces uno dice a ver, cuánto es el costo y qué hay ahí, qué atractivos hay y qué seguridad hay. Si no va a haber seguridad, ¿para qué yo voy a llevar a los míos a un tema inseguro? El tema de Airbnb, que ya gracias a Dios estamos trabajando con la ministra, el día 31 justamente ahí un tema, la hoja de ruta, el plan de tour 2030, que sería a ver hacia dónde va el Ecuador turísticamente. Porque, ¿cuál ha sido el problema, mi querido Javier? ¿Cuál es el género? Cada ministro que viene, viene con una idea. De repente vino uno que apuntó al mercado de Brasil, vino otro que apuntó a las tablas, otro a los pueblos mágicos, entonces vino una que no hizo nada, ya en el gobierno anterior, entonces ahora se está caminando, se está viendo, se está articulando bien con el género. Yo creo que no hay una verdadera política de Estado para el turismo. No hay, había un plan de tour 2020 y yo no le podría decir cuánto se aplicó ese plan de tour, porque acuérdese, el otro quería abrazar los árboles y eso era turismo. Entonces, nosotros seguimos diciendo los cuatro mundos, tenemos la Galápagos, tenemos un ancla, tenemos que hablar en términos turismo, en términos cifras, competitividad, cuál es mi mercado objetivo, quién quiero que venga acá, quién es más eficiente, quién es más rentable, si nosotros queremos sacar el país adelante. ¿Cómo hago en temas de seguridad? ¿Qué corredores turísticos? ¿Qué protocolos? Sí, un buen protocolo, pero hay que mejorar. Yo creo siempre en el mejoramiento continuo, en la eficiencia, ya en todo eso hay que comenzar a trabajar. Y en temas, algo que se me escapa es el tema que el ministerio, que las personas, no, en este caso la ministra se articula bien, pero el equipo de ella debe entender, debemos, quiero explicarme, que debe aprender a trabajar con los empresarios. De repente hay personas que toman decisiones y que nunca en su vida han tenido un negocio, no saben qué es pagar un sueldo, hacer un crédito, no tener para un décimo, entonces toman decisiones y dicen, bueno, vamos a ponerle esto, tal cosa, tal cosa. Field Commission, terminamos una reunión con la ministra, les vamos a enviar toda la información hasta el día de hoy. Tuve que mandar a mi director ejecutivo a ver qué es la Field Commission, porque tiene que viabilizarse, que venga al país, que no sea complicado, vengan a hacer películas, eso es promoción, es ingreso, vengan a hacer videoclips. Hay mil cosas, Javier, que se pueden hacer en el país, pero este es el país de las complicaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué el país de las complicaciones, ingeniero, cuando ustedes como empresarios tienen las cosas claras? Pero me da la impresión que la parte política impide que el sistema turístico empresarial desarrolle. Parece mentira que solamente hay una palabra que nos frena todo, comunicación, comunicación. No hay una buena comunicación y deben entender que nosotros, el sector empresarial, no es competencia para el sector público. Más bien debemos articular, trabajar, hacer un match entre los dos sectores para poder sacar adelante una industria como es la industria turística. Como dijo el presidente Lenín, es el postpetróleo. Y algo que también se me olvida es los incentivos. Por Dios, los incentivos están arrancando desde 50 millones, que ya se viene la ley de fomento productivo número 2. Está bien, pero hay que poner también en el presidente Lenín, que es lo que él siempre dice, que él se acuerde de los más pequeños, de los MIPIMES, de las PYMES, para que tiene que ser aspiracional, que todo el mundo quiere crecer, hacer un poquito más grande su negocio. ¿Cómo están ahí? ¿Desde cuánto arrancan los incentivos? De 50 millones. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Pero qué tiene 50 millones hoy en día para invertir? Podríamos decir que debería ser una cifra de 10, 15 millones. Y además, si una MIPIMES quiere invertir 100 mil, no, es que eso no es nueva inversión, eso es una ampliación. Tienes que ayudar a generar, hacer que el pequeño comience a hacerse más grande. Es la única forma de seguir, de crecer, mejor dicho. De crecer y de crear fuentes de trabajo. Por eso, el otro día me decían, ¿cómo es posible que el turismo ha crecido? El turismo ha crecido 7% en un mes, no hablamos en total. Ya, ha crecido 7%. Han subido la desocupación en el sector hotelero, ha subido y ha bajado la ocupación. La desocupación, hablo de fuentes de trabajo, ¿no? Y la desocupación en temas de hospedaje. Claro, porque el que viene al país se está yendo al lugar informal, a los Uber del turismo. El Uber es acá, Airbnb. Airbnb. Entonces, por eso vamos a sacar con una ministra. Pero esto, gracias a Dios, ha sido rápido con una ministra. Pero esto viene desde la época de uno, dos, tres ministros atrás, peleando la informalidad. Yo soy formal y yo pago impuestos. Viene un ejemplo nomás. Usted pone un local al lado mío, usted abre y dice alquilo o alquilo habitaciones. Y ya con eso es suficiente. No paga a volver. Y ocurre en la mayoría de ciudades del país. Del mundo. Del mundo. Pero el mundo ha tomado las riendas y está poniendo freno en diferentes partes y a su medida y cada uno con leyes diferentes. Pero aquí no se ha hecho nada. Entonces, eso sí es preocupante. Ingeniero, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias al presidente de la Federación de Cámaras de Turismo Provinciales del Ecuador, Holbach Muñeto, en 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos a hacer la pausa. Enseguida regresamos y a volar.